Yo escribí algunas cosas sobre el libro de Ali García, voy a tratar de leer y comentar al mismo tiempo y espero limitarme, no extenderme mucho con el tiempo. Ahí le pediría a Daniela y a Sara que me indiquen, si ya me pasé de los diez minutos. Tengo el honor de compartir con Ali un espacio de investigación en la Universidad de Costa Rica y frecuentemente Ali nos dice, nosotros los indígenas no nos gusta hablar mucho, nos gusta más hacer. No decimos lo que vamos a hacer, sino que lo hacemos. Y cuando veo el trabajo intelectual de Ali, me parece que él cumple a cabalidad este principio. A mí me parece que su trabajo siempre lo constituye en una región de frontera entre el mundo vibri y el mundo occidental o el mundo dominante. Pero es una frontera, no como una separación, sino más bien es una frontera como una conexión, como un encuentro, como un vaso que comunica. Porque él no deja de marcar las diferencias, pero encuentra espacios de comunicación a partir de la diferencia. Crea lazos y esos lazos nos enseñan a todos y todas. Digo esto porque también las culturas amerindias en su mayoría son culturas orales, pero Ali logra colocar en sus libros una conexión entre el oral y lo escrito de forma maravillosa. Sus libros llevan la oralidad al mundo de lo escrito, pero sin perder la viveza cultural, las experiencias del mundo vibri. Como 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 vibri eh quiero primero que nada decirle que realmente me siento muy contento eh y no es un sentir meramente de mi persona, es un sentir del pueblo vibri, cabécares y pueblos milenarios, como es lo que se está planteando ahora en la forma y de identificarnos correctamente. Eh por esta palabra y por estos conocimientos que ustedes nos están también retroalimentando sobre nuestro trabajo. Este material eh realmente yo eh me siento eh contento porque eh lleva esa 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 idea. Realmente el libro, estos libros que escribimos ahora lleva de alguna forma plasmado la idea y el sueño de la gente mayores. O sea, porque mi trabajo mayor parte eh se ha se ha hecho con informaciones de la gente mayor, gente como que ostenta cargos, o sea, agua, oco, suco, sinotni, todos estos cargos, todas estas personas que ostentan esos cargos son mis fuentes de información, son ellos los que me dicen cómo lo, cómo ve, qué debemos decir, cómo podemos transferir, eh, cuál es el mundo de nosotros. Y ir escribiendo eso y poniendo esos materiales y este libro es eh lleva ese espíritu, lleva el espíritu de que la gente, el público, quien ve ahora el material entienda, no tenga límite de de investigar, de entender, de buscar más información, no no se limite nada más a lo que se dice generalmente en la calle sobre los pueblos milenarios. Si no pueda entender la voz de los pueblos milenarios, desde su voz, cómo ve ellos el mundo, cómo se entiende su relación con el entorno, existe como decía la compañera, existe naturaleza o no, existe desarrollo o no, eh, qué es eh igualdad o o todos estos conceptos, existe el concepto de de derecho o no, cómo se maneja. Todo estos materiales, todo estos conocimiento y esta sabiduría de lo que se trata de plasmar en estos materiales. Gracias. 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 Gracias.